Yo adivino el parpadeo de las luces calorejo, van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, las horas de dolor. Y aunque no quise regreso, siempre se vuelve ya el primer amor, en la vieja calle donde la codijo tuya, mía, tuya, mi caray. Bajo el mundo, mirarte a las estrellas, que con indiferencia, hoy me ven volver, volver, con la freguente marchita, las nievas del viento platearon mis cielos. ¡Sentí que es un sol por la vida, y que de enteras de nada, y que a familia mirada y herrante en la sombra, te gusta y te enombra. Vivir con el alma aferrada y al dulce recuerdo que yo... Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que por la base recuerdo, en cadena en mi solida. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque no olvido, que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Yo muerto escondida, una esperanza humilde, que toda la fortuna de mi corazón... ¡Volver, con la freguente marchita, la nieve del viento platearon mis cielos! ¡Volver, con la freguente marchita, la nieve del viento platearon mis cielos! ¡Volver, con la freguente marchita, la nieve del viento platearon mis cielos! ¡Volver, con la freguente marchita, la nieve del viento platearon mis cielos! ¡Suscríbete!